Hola campuseros, acá estamos con Asier a punto de recorrer Campus Party Argentina. Sí, este es un evento un poquito diferente, se llama Campus Summit y dura un solo día. Y tenemos un montón de áreas aquí para explorar, así que vamos a verlo. Estamos entrando en la zona de Startups, son todos como pequeños proyectos, pero al final Campus Party es un gran escaparate para empezar, así que vamos a entrevistar a alguna de ellas. Bueno, vamos a acercarnos a una empresa que parece que trata de CubeSats, tienen cositas para enseñarnos. Buenos, buenas, venimos a hacer una pequeña entrevista a ver a qué os dedicáis, porque veo que tenéis temas de espacio y CubeSats, ¿no? ¿Nos podéis contar un poquito más? Bueno, InnovaSpace desarrolla PicoSatélites, que son satélites, como están viendo, de tamaño muy pequeño. En enero de este año lanzamos el primero y ahora a fin de año vamos a lanzar los próximos. ¿En qué misión fueron? ¿Sabéis en qué nombre de misión? ¿Quién lo lanzó? Sí, lanzamos en el Falcon 9 de SpaceX. ¡Guau! Y ahora en diciembre lo mismo, también, en el Transporter C. ¿Dónde está la empresa? En Mar del Plata, Argentina, es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. ¿Les puedes contar un poquito más de estos satélites, de alguno de ellos? Sí, bueno, las finalidades de estos satélites, por su pequeño peso y bajo costo, permiten conectarse con dispositivos de Internet de las Cosas, por ejemplo, sensores en silobolsas en el campo, y eso permite obtener data útil para el productor. Con toda esa información podés trackear el ganado, seguir la maquinaria. Recién con Acier, cuando entramos a la parte de Startups, queríamos encontrar un proyecto de biotecnología. Acier sabe, soy fan de la biotecnología, me dedico a eso. Acá atrás tenemos un emprendedor en biotecnología. Ah, bueno, aquí tenemos unos emprendedores en biotecnología. Estos son... ¿Cómo os llamáis? Nosotros somos éticos biomateriales. ¿Y tú no serás Camila? Yo soy Camila. Ah, me han hablado de ti, me ha llegado un chivatazo. Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Nosotros hacemos biomateriales hechos con residuos orgánicos gastronómicos, por ejemplo, como borra de café, que es esto que vemos acá, o esto que vemos acá. También trabajamos con la cascarilla, que es el residuo que queda de cuando tuestan el café, y con yerba mate con el polvo. Increíble. Increíble, increíble. Tenemos materiales, algunos son más flexibles, otros son más rígidos. Diseñamos una goma espuma hecha para packaging, y ahora estamos desarrollando una taza de café hecha con la borra de café. Acá no dejamos de encontrar proyectos interesantes. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, ¿este es tu stand? Este es tu empresa. Contanos un poquito de ustedes. Bueno, la empresa se llama Securetia. Somos una empresa de ciberseguridad, y lo que estamos presentando hoy es un proyecto que se llama Bullsic. Bullsic es un escáner de vulnerabilidades, que lo que permite a las organizaciones es poder cargar sus activos dentro de Bullsic, y Bullsic encuentra problemas de seguridad. Hoy cualquier activo que esté publicado en Internet, es pausible a que un ciberatacante encuentre vulnerabilidades, las explote y tome control de los datos o de la infraestructura. Lo que busca Bullsic es adelantarse a eso, y alertar a las organizaciones de los problemas que tienen publicados en Internet. Bueno, y parece que Campus está lleno de startups espaciales. Aquí tenemos otra startup. Bueno, en este caso creo que es un equipo de investigación de la universidad, corregidme si me equivoco. De Litva, sí. Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Vale, perfecto. Cuéntame un poquito, ¿qué tenéis acá? Porque tiene un aspecto bastante interesante este cohete. Bueno, acá tenemos dos proyectos que estamos haciendo como equipo. Este es el CANSAT, es algo similar a un satélite. Este ya lo volamos a mediados de este año en Virginia, Estados Unidos. Nos fue bastante bien en esta competencia. Y luego este es el cohete Pedro Zuno. Es un cohete que hicimos un prototipo para un cohete más grande que vamos a hacer para una competencia que es la Space Port America Cup. La misión consiste en lanzar un cohete con una carga útil de 4 kilogramos a 3 kilómetros de altura. Como no tenemos experiencia diseñando cohetes, hicimos durante este último mes, diseñamos y fabricamos este cohetito para adquirir un poco de experiencia. Y lo vamos a estar volando en los próximos días. Vamos a continuar conociendo a algunos emprendedores. ¿Cómo es tu nombre? Mariano Di Paolo. Hola, Mariano. Queremos que nos cuentes un poquito sobre tu proyecto, sobre tu empresa, de qué se trata, cómo se llaman, qué hacen. Bien. La empresa se llama Optin, es una plataforma de eficiencia energética. Lo que hacemos es a través de una solución IoT, control de facturas y otras herramientas que tenemos, identificamos oportunidades de ahorro a nuestros clientes que son comercios e industria. y eso implica una reducción del consumo, digamos, es decir, de la huella de carbono y, por supuesto, se cuantifica en ahorro económico. Hoy hacemos energía eléctrica y ahora estamos agregando gas y agua próximamente.